Bienvenidos a la página de la conferencia de Illinois Ministerio Infantil. En esta oportunidad nosotros les traemos nuevas ideas para el segundo trimestre para la clase de infantes. Acá en el primer mes estaremos estudiando acerca del eslabón de gracia de la comunidad, en donde nosotros aprenderemos muchas historias junto con nuestros niños y también aprenderemos a cómo respetarnos unos a otros. Las historias que vienen en este mes son referentes a David, ¿verdad? La primera vamos a enfocarnos de cuando Samuel fue a Belén a buscar al nuevo rey. Podemos también, para hacer la decoración de nuestro salón, tenemos sugeriendo un paisaje de la naturaleza. Podemos armar nuestro corral de las ovejitas utilizando piedras, pero estas piedras se han sido confeccionadas con papel café o bolsas de papel. Entonces solamente las hacemos, las arrugamos y las pintamos para que simulen siendo piedras para poder hacer nuestro corral. También podemos utilizar las ovejitas de peluche y las podemos poner en nuestro corral. Cuantas nosotros podamos poner, estará muy bonito para que nuestros niños puedan jugar también. Este también hemos preparado a nuestro muñequito del personaje de David. El David está cuidando a las ovejas. Y en esta oportunidad nosotros le podemos explicar a nuestros niños que David era un niño, pero él trabajaba. Y también fue alguien muy importante que Dios lo escogió para que fuera rey. En nuestros minutos misioneros podemos empezar, en nuestros minutos previos podemos empezar también a buscar, cuando nuestros niños lleguen a la clase, podemos utilizar varios tipos de zapatos. Hay unos zapatos muy bonitos y todos son diferentes, pero también tendremos en especial unos zapatos de niño. Y entonces va a representar también a nuestra historia. Como también podemos tener un plato de frutas. Muchísimas frutas, todas son diferentes, pero, y son muy bonitas también, y tienen diferente sabor cuando nosotros las probamos. En esta historia nosotros también vamos a hablar sobre cómo Isaí envió a cada uno de sus hijos y Samuel los vio. Y entonces Dios le decía que no, ninguno de ellos iba a poder ser el rey. Entonces siguió buscando hasta cuando preguntó si había otro hijo. Cuando le dijeron que estaba David, pero David era un niño. Pero Dios lo había escogido para el nuevo rey. En esta oportunidad también podemos visitar nuestra página y vamos a encontrar todo este tipo de materiales para que nosotros podamos hacer más amena nuestra clase y para que nuestros niños puedan aprender. Se sugiere también que podamos hacer arpas, podemos hacer arpas de papel, como también podemos hacer de foamy, ¿sí? Y también podemos hacer de madera. Y nuestros niños se van a divertir simulando que tocan una arpa. Para nuestro versículo hemos hecho unos corazones en los cuales hemos puesto la palabra del versículo. Y es la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que cada uno de estos niños lo podemos utilizar quizás poniéndolos en el piso y así los niños pueden ir saltando y repitiendo la palabra del versículo para que así se lo puedan aprender. Para compartir la lección, nosotros también hemos hecho que podemos hacer corazones y los podemos colocar acá también para que nuestros niños se los puedan llevar y así también ellos puedan colocar los corazones y también puedan compartir con otras personas diciéndoles el versículo de memoria. También hemos preparado un juego de paletas. En estas paletas tenemos a cada uno de nuestros personajes. Aquí tenemos a David. David representa como una ovejita, ¿verdad? Tenemos a Esaí, su padre. Tenemos al rey, Saúl. A su hijo, Jonathan. Y tenemos a Samuel. Así que también esto sería muy bonito para que los niños puedan aprender la lección y puedan también jugar, jugando, aprendiendo con cada uno de nuestros personajes. Espero que cada una de estas ideas que traemos el día de hoy puedan ser utilizadas para gran bendición de su clase y para su gran ministerio. Que Dios los bendiga.